Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ya estamos listos y listas, sí, listos, ok. Ok, esperamos unos cinco minutitos mientras ingresan los demás y arrancamos. Aquí estamos, cualquier pregunta, aquí estoy. Lograron ver la película. La de los Focus. Sí. Sí, no me recuerdo, Eva, que es de la que sale el papá con el niño, que al final la esposa lo deja. No. No. Focus es como un estafador de gente. Por eso que como que le vende cosas a los médicos. No. En las cajas. Esa es en busca de la felicidad. Ajá. Ah, pues yo esa es la que vi. No. Bueno, también tiene que ver con mercadeo. ¿A que sí, va? Sí. Ah, pues no sé cuál es esa película. No, así se lleva. Focus es de un apostador. Apostador, apostador. Ladrón, etcétera. No, pues no, no tengo, pues no lo he visto a esa. Sí, porque es la que me parecía ahí en la, en la, cuando puse ese, ese, el, ¿cómo se llama el título? Esa es la que me parecía desde. Sí. No hay que hacerla esa también, ahí está. ¿Qué? No. Preguntarle a Ale, ¿tiene? No hay que hacerla esa. Solo terminamos los últimos preparativos. Gracias. Gracias. ¿Lo está buscando desde algún streaming con N, no? No. No se encuentra en ese streaming con N. La película de Focus, ¿están diciendo cuál? Sí, la de Focus. Sí. Ah, esta está en HBO Max. Ahí la encontré. Yo también les compartí una aplicación que ahí está. Compañero, yo no encontré Focus. No la pude ver, sinceramente. Bueno, vamos a aplicar lo que es la mercadotecnia, creo yo. Pero yo vendo algunas aplicaciones que pueden servir para ver películas como Focus, por ejemplo. Incluso tú la pueden hallar. Y también están en las páginas, así, ¿verdad? Como en la que, de la aplicación que compartió el compañero por ahí. Excelente. Bien, buenas noches. Ya de manera oficial. Vamos a arrancar. Estoy teniendo problemas con cámaras. Hago la aclaración previa. Los que han estado, se fijaron que tengo por ahí problemas sísmicos, ¿verdad? Que llega el sismo y se queda congelado. Así es que si tenemos problemas, yo apagaría cámaras. Bien. Este día vamos a evaluar la película Focus. Los tres primeros capítulos de la novela, la película La Familia Jones. No. Ya la aplazamos, entonces. En este momento les estoy mandando el link ahí, búsquenlo, por favor. Ahí está ya en el grupo, el link. No caído. El link de qué? El examen. No. No inventé. No hay nada. Bueno, es que nunca llegó, porque está apagado. Ah, qué. Bien. No, la idea es que la viéramos, ¿verdad? Ejemplo, en el caso de Focus, el resumen, para aquellos que la vieron, aquellos que no la hemos visto. No voy a hacer mucho spoiler. El resumen de Focus es que juega full. Bueno, cuando leo full es un juego extremo con la subconsciente. Ahí es un juego increíble, donde van manipulando a la persona a través de la subconsciente y al final la consciente termina haciendo lo que ellos deseaban. Lo mismo ha sucedido con muchos de los productos que se venden. Por ejemplo, yo mencionaba de algunas marcas en específico, no, pero mencionaba de algunos productos que nos han hecho muy buen marketing y ha provocado que usted y yo lo consumamos. Eso es, en resumen, Focus. La película de la familia Jones, los Jones, es una película muy buena, donde ellos son contratados para que, alucinen, perdón, para que se vistan con toda la ropa y toda la indumentaria de elegancia y que todo el mundo lo siga comprando, ¿verdad? A tal grado que llegan y establecen moda y la moda que establecen provoca que toda la gente que vive en el lugar lo termine consumiendo. Entonces, una película muy buena porque tiene que ver también con el punto de estatus económico. Que en ocasiones decimos, yo voy a utilizar una camisa de la marca X, que la inicia con una C y termina con una A. Es una camisa que tiene respirador atrás, como que si son aletas. Ya algunos se ubicaron, tiene dos bolsitas por acá, etc. A tal grado que hay una empresa que queda ahí por Montserrat y decidió crear camisas de esa misma. Que esta empresa de Montserrat inicia con la letra P y hasta ahí dejémoslo, ¿verdad? Para nada más. Entonces, provocó que, obvio, otra empresa lo hiciera. Es malo, Miguel. No, no es malo. No sé si ya les dejé la tarea de leer las 22 leyes inmutables del marketing. No. No, ok. Esa sí es tarea. Es tarea, pero hago la aclaración. Mis tareas son, ¿qué tanto usted quiere aprender? ¿Qué tanto usted se va a meter en esto? ¿Verdad? Ahí es ese punto de la tarea. ¿La 22 leyes? ¿Qué dijo? Las 22 leyes inmutables del marketing. Profe, disculpe, lo puede poner ahí en el grupo de WhatsApp, solo para recordatorio. Ya se los escribo dentro de un segundito. Solo deme un minutito y quiero ver algo. Bien, ya se lo escribo. Entonces, esa sí es tarea, como les digo, tarea con el objetivo de aprendizaje, ¿verdad? No porque sea evaluada como tal. Entonces, en este caso, de las 22 leyes inmutables del marketing, ustedes lo tienen en este momento. Ah, no, permítanme. Solamente les estoy enviando el enlace y no. Necesitamos. El archivo. El archivo, permítanme. Sí. Permítanme. Estamos mal en este momento. Con el aprendizaje acá. Ya lo pusieron por ahí. Ya me ganaron en el caso del enlace. Ya se los mando el documento. Entonces, decíamos que obviamente va a depender 100% si alguien lo tiene o si no se los comparto dentro de un momento. Bueno, estoy acá desperdiciando tiempo. Entonces, las 22 leyes inmutables del marketing y una de las primeras leyes establece que usted y yo vamos a imitar o a seguir al líder. En este caso, la familia Jonas provoca un liderazgo y este liderazgo hace que los demás lo vayan imitando, lo vayan siguiendo y por lo tanto se vaya desarrollando toda la trama de la película. Siguiente, los capítulos que le dejé que usted viera, donde dice el vendedor debe ser. El vendedor siempre está preparado. El vendedor siempre lleva consigo. El vendedor y va apareciendo el fulano, ¿verdad? El protagonista de la novela. Juan Carlos. Yo le tengo un reclamo. Dígame. Porque la novela comienza bien chivo hablando de marketing y toda la cosa y después solamente le engancha a uno para que se vayan a trama. Por eso yo dije. Por eso en los primeros tres uno se enganchó así que de plano. La sigue viendo. Yo les dije tres capítulos y les dije, llega a ser adictiva. Sí, pero inicia muy bien. Los primeros diez minutos de la novela, muy bueno. O sea, ese mini seminario que se lanza del vendedor es muy bueno. Sí, excelente. Gracias, Juan Carlos. Sí, en realidad es un material muy bueno donde nos explica cosas que quizás para algunos son superficiales. Como me lo dijo un día alguien. No, me dijo eso es muy básico. Y yo dije, a mí me ha servido. Y quizás yo soy entonces muy básico, ¿verdad? Pero a mí me ha servido por el hecho de que va dando tips donde uno dice, Ey, tiene razón, si yo no tengo a veces este material. Yo no tengo lo otro. Y nos va dando por ahí luces de cómo se hace. No es para engancharlo más, Juan Carlos, pero allá por el capítulo cien. Hay algo que es bien interesante donde el fulano se aprovecha de que la mujer es supersticiosa para hacer un negocio redondo de camiones. Ya, entonces, bueno, se aprovecha de eso. Y yo se lo ponía a los chicos. Dígame, Juan Carlos. Sí, mire, me pareció muy interesante una. O sea, van haciendo esa dualidad de lo que el tipo empíricamente se va preparando para en la mañana para salir. Y es lo mismo que la chera les está dando en su seminario a sus empleados. O sea, ególatra, que se tiene que preparar, que tiene que creer en sí mismo, que tiene que venderse él primero antes que todo. O sea, muy bueno eso. La otra parte que me pareció muy interesante fue el timo que le hacen a los dos. Cada quien en su nivel económico. Cómo embauca el otro ladrón del VIAR. O sea, él es otra táctica de mercadeo. Pues inclusive cuando le dicen, usted me tiene desconfianza. Yo creí que estamos entre caballeros, entre gente seria. Es decir, cabal, o sea, yo creo que a más de algunos nos ha salido alguien en la calle de que mire, le vendo esto, que no sé qué, que no sé cuándo, o mire, colabóreme con esto, que no sé qué. Y cuando uno trata de desligarse. Bueno, yo pensé que estaba con una persona seria. Es decir, eso ya lo he visto. Cuando me lo siente, ya le dio el dólar. Sí, es cierto. Entonces, o de repente una vez me dijeron, entonces, ¿para qué trabajar? Pues entonces, estoy yo mejor en la calle, o sea, porque siempre es lo dinero. Y vos no podés tener dinero para compartir con la gente. Y eso así va. Entra en duda, ha sido una duda bien existencial. Y la otra es, sí, toca el ego. O sea, es la táctica del vendedor. O sea, tocar el ego. Entonces, y la otra es, o sea, que hacen lo mismo con la chera. Solamente que ya en altos niveles, inclusive hasta el chero de que la dejen baucada con el negocio de los tractores. O sea, otra táctica de cuando los clientes se zafan de cierta responsabilidad. Entonces, sí, tiene unos puntos muy, muy, muy interesantes. Excelente, gracias. Gracias. Ana Maribel. Buenas noches. Ahí, cuando estaba recibiendo un curso también de asesor de ventas, me dijo, nos dijo por ahí el instructor, vean fijamente o vean bien a los vendedores que se suben a los autobuses. Y vean si con sus labias, si se puede llamar así, nos persuaden. A veces, y un día yo fijamente a un chico vendiendo calcetines y no le compré dos dólares. Porque, o sea, metía en mí la necesidad. Ah, sí, tiene razón, estos colores no los tengo. Entonces, uno como en la pila, ¿verdad? De que si mi pantalón es azul, mi calcetín tiene que ser azul, ¿verdad? Entonces, nos decía eso. El vendedor se va forjando, pero también va agarrando técnicas en el día a día. Y la verdad es que sí tienes un poco de razón. Y aunque directa o indirectamente, nos hacen el marketing y les toca comprar. Solo por este día le traigo esta promoción única. Esta promoción que usted no la va a ver en otro lugar. Porque obviamente aquí usted no está pagando impuestos, no está pagando nada. Le traigo un lapicero a un dólar. Pero si usted lo siente caro, le traigo otro lapicero, una pluma. Una pluma juntamente con el lapicero. Los dos por un dólar. Todavía usted lo siente muy caro. No se preocupe, le traigo un tercer lapicero por un dólar. Si todavía a usted esto le parece caro, le regalo un pan de ganchos también por el mismo dólar. ¿Por qué? Exacto, porque no le estoy cobrando. Y dice lo siguiente. Voy también. Permítame, ya voy, ya voy, ya voy. Allá atrás, ya voy, ya voy. Permítame. Todos los que van adelante terminamos comprando. Porque peligroso y se acaba el producto, Daniel. Gracias, buenas noches a todos. Pero sumado a eso, lo que dijo usted al final, dicen los vendedores en los buses. Permítame, ya llego, ya voy. Y todos los que están adelante vuelven a ver. Y se va para atrás. Y cuando llega atrás, dice, espérate, no me haga buruca, no me haga buruca. Todos los que están adelante vuelven a ver también. Buena técnica. Sí, aprendemos, ¿verdad? O sea, yo por eso arranqué con... Perdón, creo de que eso con el lapicero, creo que en Focus, si no me equivoco, hacen esa prueba. Venden este lapicero. No sé si es en esa o en otra película. Es en otra, el logo de Wall Street. Ah, ahí es. Sí, buenísimo. Sí, también es recomendable. Ya ven, si es que aquí va a haber películas, nos mandamos que van van a ir también. Eso iba a decir yo. No, pero es que en realidad, fíjese que en el país es que no se invierte en cine, pero en países desarrollados si hay una inversión, aún dentro del Producto Interno Bruto está un margen de inversión para la cinematografía, con el objetivo de enseñar también, ¿verdad? Pero bien, ok, con base a todo lo que hemos hablado en este momento, fíjese que hay algo que se conoce como marca. Ya vamos a llegar al response, ya vamos a llegar a todo lo demás, pero hay algo que se conoce como marca. Por ejemplo, ¿quién reconoce cuando hacen esto? ¿De dónde será esto? El café de la sirena. ¿De dónde será esto? Starbucks. Vale, ya lo dijeron, pero yo creo que con que se lo enseñe, no necesitamos más palabras, ¿verdad? Fui a conseguir un dúo barato porque dije yo necesito para la clase esta información. Ya, y dije, yo sé que solo voy a mostrar la imagen y automáticamente todo mundo va a decir, esta es la empresa. Entonces, esta empresa tiene alguna característica, que el principio de ellos es que abren una sucursal cada tres minutos. A nivel mundial. Una cada tres minutos. Daniel. Daniel. Perdón, no la escuché, Daniel. Decía que es tan cierto, tanto así es que cada tres minutos. Yo le voy a poner una prueba en este momento y dígame si es cierto o falso en los próceres, va. Está uno enfrente y el otro se cruza la calle. Está enfrente. Estiga recto y llega a Ramblas y hay otro. Váyase por el área de la colonia médica y hay otro. Váyase en metro centro y hay otro. Váyase. Váyase en el pollo campero también. Sí, o sea, el boom que dice Ana Maribel, o sea, todo esto. Ya ve que sí. Ya ve que es cierto. Entonces, ¿qué tan cierto será que cada tres minutos? Es la estadística. Pero yo le puedo decir, en El Salvador causó un impacto increíble cuando vino. A tal grado que la gente iba, iba, iba y compraba. Por ejemplo, para mí fue sorprendente. Yo desconocía esto. Hagámosle publicidad gratis. El que está ahí en los próceres. El primero que hicieron en los próceres. Me dice un día un sobrino. Tío, me dice, vamos a echarnos un café. Son las once de la noche. ¿A dónde va a estar abierto un café? No, hombre, véngase, vámonos. Nos subimos en el vehículo. Me llevó a este lugar. Y lo vi aquí, ¿a qué hora cierran? No, aquí cierran tipo dos, tres de la mañana. Y yo, ah, sí, me dice, cuando yo estaba en el call center, para acá nos veníamos en la noche a echarnos un café y después regresábamos a la oficina. Para mí fue sorprendente porque hubo un nivel diferente en el punto de está abierto hasta tal hora. Ahora, ¿cuál es el reto que le acabo de, o le voy a lanzar? Y esta sí es tarea para hacer, por favor. Necesito que usted me cree su lobo. Puede ser un logo, puede ser un isólogo, puede ser cualquiera de las variantes de logo e isólogo. Sí, puede ser cualquiera de las variantes. Pero necesito que usted me cree el de su negocio, el de su emprendimiento. Y si usted trabaja para una empresa, ¿cómo modificaría el logo de esta empresa? Juan Carlos. Sobre ese café, tal vez usted me saque la duda. Una vez me dijeron de que tenían una táctica de mercadeo, sobre todo en Estados Unidos. Que la forma de personalizar el café, poniéndole el nombre a las personas, se lo ponían mal, se lo escribían mal. Pero que era algo a propósito. Eso fue en Estados Unidos. Y era supuestamente para hacer que la gente al día siguiente llegara con la intención de que le escribieran bien el nombre. Y se lo siguen escribiendo mal. Y era una táctica que les habían dado a los vendedores que lo tenían que escribir mal. Es decir, ustedes inventense alguna variante de que si se llama María, póngale Mario, o póngale otra cosa. Pero la cosa es que el cliente por orgullo tiene que volver para que le escriba bien su nombre hasta que decían de que clientes llegaban y reclamaban. Mire, usted nunca me escribe bien mi nombre, pero ya de cinco veces te habéis llegado. En El Salvador yo nunca lo vi. Le soy honesto, nunca lo vi. Pero sí pudiera ser una táctica. Y me recuerda en este momento a una bebida carbonatada color rojo. Con unas letras únicas. Que sacó las bebidas en lata no con su nombre. Hago la aclaración. No era con su nombre. Era con el nombre a quien usted le iba a regalar la soda. Pero entendimos mal el mensaje. Y fuimos a buscar nuestro nombre. En mi caso fue fácil, ¿verdad? Miguel, Ángel, Alexander, los tres nombres estaban rápidos. En mi caso. Y rápido yo los encontré. Pero esa fue una táctica que se utilizó con el objetivo de entregarle a alguien y decirle, Juan Carlos, aquí está. Te traigo una bebida. Y esa fue. En oficina yo vi que eso se puso de moda. Pero allá era. Mira, te traigo la lata con tu nombre. Pero aproveché y traje mi nombre. Estuvo bien entonces. O sea, pero al final esta empresa logró su objetivo, que era facturar, venderla. Logró el principio del marketing. Por lo tanto, ahora podemos decir que valió la pena. Bien, regresando. Necesito que usted me cree su logo. Miguel, yo no lo puedo hacer de manera digital porque yo no soy diseñador gráfico. No se preocupe, hágalo a mano. Tómele una fotografía y me lo va a presentar la próxima clase. Eso sí, mañana. Una fotografía y me lo va a presentar. Dígame, Daniela. Y digamos, como algún tipo de aplicación en la que nos podamos también usar para hacer algo así, un logo sencillo. Lo más básico, Canvas. La más básica. Canvas. Sí, sí, sí. Canvas. Y aún hay una más básica todavía. Usted busca crear logo en internet y en automático se lo crea. Todavía es más fácil que Canvas. En Canvas usted tiene que diseñar. En crear logos, automáticamente usted solo mete los datos y va creando el logo. Bueno, él se lo crea directamente. Claudia. Pero no lo necesita impreso. Se lo vamos a enviar así, digital. Así como lo haga. Por ejemplo, si lo hace en crear logos, obviamente como es gratuito, no nos va a dejar descargarlo. Le tomamos una captura de pantalla a la computadora, al teléfono y ahí lo tenemos. Gracias por el link que nos están enviando por ahí. Daniel, gracias. Muy amable. Y lo hacemos. ¿Ya? Entonces, sí necesitaría el logo por una razón. Porque de las próximas clases en adelante voy a hablar mucho sobre este punto de logo, marca y cómo se va a ir posicionando. Más adelante lo voy a hablar. Pero en este momento regreso. Hasta el día viernes nos habíamos quedado en el email marketing. Y ahí dimos un gira de todo, ¿verdad? Nos habíamos quedado en email marketing. En email marketing vimos Malchip y estábamos con GetMeResponse, que decíamos que viene un principio de la automatización. Y en la automatización yo también le dejaba una actividad, un ejercicio, una tarea, etcétera. Y le dije, escríbale acá es y vea qué tan efectivo es la automatización. Se ponían ejemplos de que habíamos pedido comida del pollo que no es salvadoreño y habíamos hecho automatizado todo. Entonces, ahora bien, yo espero que usted lo haya realizado. Digo esto por lo siguiente. Viene el principio que tenemos dentro de las aplicaciones y la primera de ellas es esta. GetResponse. GetResponse es muy parecido a Malchip. ¿Por qué es muy parecido a Malchip? Usted puede leerlo, puede estar interactuando por ahí con ellos y qué es lo que le ofrece y qué no ofrece y explora todo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso me voy a ir desde el gratis hasta el máximo. El gratis me da correo de propaganda creador de sitio web. Aquí ya me pareció interesante porque yo le hablaba a usted de la landing page, se recuerda de las pistas de aterrizaje. Si yo le estaba diciendo a usted de una landing page, de una pista de aterrizaje, estábamos diciendo entonces que debe ser a través de un blog, a través de una página web, a través de una wiki, y a través de cualquiera de los elementos que me saque de Mark Place y me lleve a la página. ¿Por qué yo necesito sacarlo de Mark Place? Necesito desvincular la cuenta completamente y que me lleve donde yo tengo todos mis productos. Por ejemplo, en este caso, yo me dedico a vender tecnología. ¿Cuántos productos habrán de tecnología? Periférico de entrada. Periférico de salida. Handware interno. Handware externo. Licencias. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estoy hablando en este momento de manera general. Tenemos todos estos, pero todos están bajo la sombría de la empresa. Yo utilizo mucho esta empresa, hasta el momento no existe, que yo sepa. La empresa Los Tres Pollitos. Todo está abajo de la empresa Los Tres Pollitos y la empresa Los Tres Pollitos tiene el montón de tentáculos. Ejemplo de esto. Han visto una empresa salvadoreña de boquitas. Esta empresa salvadoreña de boquitas vende de diferente producto. Inició con el churro, inició con el churro, a tal grado que cuando usted hoy va a la tienda, usted dice, deme un churro. Y la gente en la tienda le dice, churro, churro o nacho. O de cual otro. O de cual otro. Gracias. ¿Por qué? Porque se posicionó tanto la palabra churro que los salvadoreños no le llamamos boquitas, sino que le llamamos churros. Anda ha comprado una X cantidad de churros y ahí vamos y traemos nachos, ¿verdad? Pero son churros. Entonces digo esto por lo siguiente. Es tal cual es la empresa salvadoreña de boquitas, pero con diferentes tentáculos, diferentes marcas, diferentes productos, como usted le quiera llamar. Entonces lo mismo necesitamos crear un sitio web donde le direccionemos al cliente y le digamos. Ah, usted está buscando mouse. Momento. Yo no le estoy vendiendo solo este mouse común que usted ve. Yo le estoy vendiendo mouse, pero también le estoy vendiendo mouse gamer. También le estoy vendiendo mouse para personas con discapacidad. También le estoy vendiendo mouse. La, 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 la. Al final de la historia, en la página web, en el blog, en la wiki, en lo que usted quiera de las que estoy mencionando, esta página le está dando la oferta de todos los productos. Y desde esa misma página podemos estar vendiendo a través de transferencias, a través de Paypal, a través de Bitcoin, a través de. Y el método que sea posible. Y ya estamos asegurando la venta. Ejemplo, si usted me dice, pero es que Miguel, yo no creo mucho en las transferencias bancarias. Las transferencias bancarias hoy por hoy en El Salvador tienen mucho prestigio y tienen mucha solidez. Entonces, hoy por hoy y gracias a que se hizo la transfer 365, hoy usted puede transferir del banco que usted quiera al banco que usted desee. Y sin ningún costo adicional. Significa que usted pone, haga la transferencia a este número de cuenta y automáticamente. La gente que haga la transferencia, a usted le cae la transferencia realizada. Y usted dice, perfecto, su envío va a ser entregado en tanto tiempo o como usted haya puesto las políticas. Para eso necesitamos una página web. Y sin costo. Y sin costo. ¿Sí? Entonces, para eso es que necesitamos tener nuestra página web. Y el responser nos dice, yo le ofrezco también una opción para crear su página web. Conectar un dominio. Es bonito tener un dominio. No es lo mismo estar buscando http.punto.pleca.pleca.dos.puntos. Blodger no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al final aparece Los Tres Pollitos. A que usted lo esté conectando con un dominio. http.w.los3pollitos.com Miguel, pero es que los dominios son caros, ¿no? Hay dominios económicos. Para lo que usted va a tener almacenado dentro de su página, usted no necesita un dominio elevado. Hay que averiguar todo eso. Pero nos lo da acá. Por lo menos conectarlo con el dominio. Lista para hasta 500 contactos. Podemos tener esa ventaja también, al igual que MailChimp. Páginas de destino, lo que estamos hablando. Por ejemplo, usted dice, yo estoy vendiendo los mouse, pero los mouse los vendo bajo la empresa Los Tres Pollitos. Pero estoy vendiendo todo el equipo tecnológico bajo la empresa Los Tres Aguacatitos. Y me está direccionando a diferentes páginas de destino. Y registro y formulario de contacto. ¡Wow! Esto es más bonito. ¿Por qué? Porque automáticamente la página me está permitiendo que yo esté creando mi base de datos. Que ya dijimos, es indispensable en todo emprendedor. Una base de datos. Entonces me da algo adicional. Después tenemos una ya con una cuota de 13.30. Chat en vivo, seminarios a través de web, segmentación de listas. Y aquí ya viene lo bonito, la automatización de marketing. En esta, ya pagada, yo programo para que esté respondiendo y automáticamente esté vendiéndose. ¿Usted está dormido? ¿Usted está dormida? Pero ella sigue vendiendo. ¿Sí? Sigue vendiendo. Dulces sueños. Descanse. Sea feliz. Y siga produciendo. Eso es email marketing. Eso es el marketing digital. Que yo voy a estar dormido y voy a seguir generando utilidad. Le decía un día a uno de mis sobrinos, hijo, yo gano aún cuando me ves que estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque se tiene para eso la automatización de las cosas y obviamente me permite hacerlo de diferente manera. Siguiente. Siguiente. Constant Contact. En el caso de Constant Contact, es un poquito más interesante que los otros y ya expreso el porqué. Constant Contact me lleva a unas experiencias un poquito mayores a las que me llevaba la otra. Por ejemplo, ya este me está creando igual correo de propaganda, pero miren, me aparece algo de mensajes. Entonces, me aparece algo de marketing digital y la automatización que ya vimos. Lo interesante de esto es, al final de la historia, ver los precios, ¿verdad? Qué tanto me conviene, si vale la pena o no, meterme con ellos y qué es lo que voy a tener y no voy a tener al final de la historia. Permítanme. En este caso, por ejemplo, me aparecen los precios de correo. A partir de 9.99, los planes incluyen herramientas fáciles de usar para correo electrónico, redes sociales, mensajería y más. A partir de los 199 dólares, incluye herramientas para aumentar sus resultados con enfoque de unificación para el crecimiento. Constant Contact es ya una versión más profesional, pero esta versión más profesional me permite que, obviamente, yo esté llegando a una mejor segmentación de mercado y al llegar a esta mejor segmentación de mercado, me va a permitir obtener mejores ganancias. Miguel, de las tres que ha mencionado, ¿cuál recomienda? La que a usted se adapte más. No, recomiéndeme una. Yo le puedo decir, para Miguel, posiblemente, la que mejor se adapta es Malchip, porque yo sé muchísimo de informática y necesito algo básico. O el contrario, no sé absolutamente nada de informática y por eso necesito eso básico, como sea. Yo no le puedo decir, le recomiendo una u otra por una razón. Va a depender 100% de lo que usted esté buscando. Miguel, ¿hay otras opciones para diseñar páginas web? ¿Hay otras opciones para hacer la automatización? ¡Montón! Nosotros, como inglés conformativo, le presentamos a usted tres opciones. Solamente para dejarlos ahí con la espinita y decirle, ok, vaya y busque más. Vaya y vea qué le están ofreciendo otras. Por ejemplo, había una página web que se llama la WebSciFi. WebSciFi me decía, usted puede crear una página web en cinco pasos. Y era real, en cinco pasos usted creaba la página web y después simplemente había que estarla nutriendo y estarla alimentando. Pero se lograba hacer en cinco pasos. Por lo tanto, yo no le puedo decir, hay una mejor que la otra, se va a adaptar a su necesidad. Ana Maxela. Gracias. Continuando con mi ejemplo de la clínica en la que yo trabajé, pasó esto mismo. Pero a ellas les crearon una página web básica y la persona que se las creó, se las vendió como la mejor página web del mundo. Y como ellas no sabían, o sea, no estaban asesoradas realmente de qué era, o sea, era como una plantilla prácticamente. O sea, ellas mismas podían subir imágenes y todo. Pero lo que ellas querían era una página web en la que los pacientes pudieran agendar su cita y que esa cita estuviera amarrada a la agenda de Google que ellas tenían. Y la página web no hacía nada de eso. Entonces, cuando yo trabajé con ellas y unos amigos les quisimos ayudar, resulta que el dominio ellos ni siquiera se los entregaron. O sea, que ellas estaban, no podían ni hacer modificaciones, no podían hacer absolutamente nada, porque la persona que les creó ese sitio web no les entregó nada prácticamente. Entonces, ellas tenían mejores expectativas, les costó caro y ahí quedó abandonada. O sea, quedó totalmente abandonada porque los pacientes no podían agendar a través de esa página web. Sí, gracias. Eso ya es lenguaje de programación y es otra combinación extraña por ahí. Pero en este caso, como recomendación, hagámoslo nosotros, verifiquemos. Y como decía mi mamá, para que puedas exigir que un trabajo sea de calidad, primero debes aprender a hacerlo vos. De lo contrario, no podés exigir. Así es que por lo menos nos va a tocar a nosotros, si un día contratamos, culturizarnos un poquito de esto, para decir, esto es lo que yo quiero. Juan Carlos. Con el ejemplo que estaba diciendo la compañera, esa captura de datos que estaba diciendo ella, eso no se logra con una landing page. No. No. La landing page me lleva simplemente, es una pista de aterrizaje como tal. Ya para el ejemplo que ponía Ana Marcela, ya estamos hablando de un lenguaje de programación un poquito más avanzadito. Entre las opciones básicas está Chamilio. Chamilio es un buen lenguaje de programación. En el punto de tener una base de datos y esta base de datos, ayudarnos a hacer algo parecido a lo que Ana Marcela nos estaba mencionando. Estoy diciendo esa como ejemplo, pero hay más, o sea, hay más avanzaditas. Esa sería quizás como el ABC. Le estoy enseñando a leer nada más. Y Dalia. Y buenas noches, teacher. Fíjese que yo tuve 12, he tenido 12 experiencias en cuanto a la página web. Hace años yo tuve un negocio y mandé a hacer una página web, pero de repente desapareció, ¿verdad? Y me cobraron. Hoy hace como un año quería mandar a hacer una página web con un señor que me quería contratar para andarle vendiendo páginas web, pero me dijo que había una de 125 y una de 90 porque era donde yo iba a posicionarme. Bueno, yo no sé, no sé qué más me puede decir usted en cuanto a eso que me dijeron a mí. Solamente eso quería yo. Como expresar. Gracias. En el caso de las páginas web, yo le diría acá en El Salvador hay muy, muy buenos creadores de páginas web. Lo único que el costo acá es un poquito más elevado. Si ustedes manejan el idioma inglés y si no, pues para eso está inglés corporativo, métanse al programa también de inglés, pueden hacer contrataciones fuera del país. Las contrataciones fuera del país en otros lugares anda en un promedio de 40, 50 dólares. Una página bien, bien diseñada. Entonces sería como una opción si usted lo quiere buscar. Claro, pero asesórese de cuál sería lo recomendable, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le puedo decir, mire, contrate a los de Indonesia. Yo sé que tienen precio barato de Indonesia, pero si le estafan, después usted me va a echar la culpa y me va a decir, usted me dijo que contratara a los de Indonesia, ¿verdad? Entonces asesorémonos con alguien que ya lo haya hecho, que haya pagado una página de esa manera y eso nos ayudaría. Insisto, en El Salvador hay buenos creadores de páginas web, hay buenas empresas que lo hacen. Solamente sería de negociar exactamente qué es lo que queremos que lleve la página y sobre eso hacer la plática del precio también como recomendación. Bien, ¿otra pregunta o comentario? Ok, entonces avanzamos. Hoy sí, avanzamos con la estrategia de comunicación efectiva. Cecil. Sí, no, yo quería comentar que, bueno, yo tengo ganas también así de crear una, bueno, no de crear, de que, este, tener una página porque le da peso, por ejemplo, si yo tengo una página en el, ahorita en Facebook, tengo, no sé, ocho páginas, no me acuerdo. Ajá, y este, cada una pues debería tener su, su, su página, pero me quiero enfocar solo en una ahorita, porque no quiero tener así en Chibularma, entonces, eh, he visto que a veces la gente le gusta entrar a la página, ir a ver qué es lo que tienen, porque en Facebook, sí, está ahí la información, va, pero ya eso es como más personal, como, hey, quiénes son, son de verdad, eh, no son estafadores, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante las páginas. Yo tengo mi dominio, bueno, dos dominios, no son tan caros, creo que, no sé si 12 dólares el primer año y no sé qué va, pero de ahí valen nueve, nueve al año, no me acuerdo, pero la cosa que, este, o nueve al mes, no sé si eso es así, ¿verdad? Porque yo solo los compré y, este, mi hermano me ayudó, ¿verdad? Pero, este, con el fin de, de poder hacer la página que va a ser como mi carta de presentación, más o menos, solo eso. Gracias, César. Sí, de hecho, una página web, una página sería lo ideal, ¿verdad? En su defecto, un blog, un wiki, pero una página nos lleva a una mejor posición, por lo que usted acaba de mencionar, y es parte de la estrategia de comunicación efectiva que se tiene y del go-to-market. Gustavo. Buenas noches, tengo una pregunta. Cuando uno crea una página web, en el caso que estamos viendo, que es para vender, ¿qué tantos líos se puede meter uno con, con, este, Hacienda, y todo lo que implica legalizar el, el negocio? Si todo está legal, ningún problema. El problema es que si no lo tuviéramos legal. Ahora, el otro problema que nos puede llevar es, en cuanto al CNR, por ejemplo, yo quiero utilizar en este momento el nombre de inglés corporativo. Inglés corporativo ya es una marca registrada. Y vengo y yo empiezo a hacer publicidad y no le pongo inglés corporativo, sino que le pongo corporativo inglés. Pues, al revés va. Bueno, estoy utilizando hasta los mismos logos, etcétera, y esto sí me puede provocar a mí problemas. De lo contrario, si todo está legal, no hay ningún problema. No tendría que causarnos ningún daño el hecho de tener una página web. Como recomendación, yo siempre digo, vale la pena tenerla. Vale la pena estar en regla con todo lo que es Hacienda, porque eso también nos va a permitir en un futuro crecer un poquito más. Ceci y después Marta. Dígame. Perdón. O sea que, ¿cómo le digo? Porque por ahí va mi pregunta, ¿verdad? Este, si yo creo mi logo, creo mi marca, tengo que registrarla para no tener problemas. Sí. Regístrelo, por ejemplo, usted se hace millonario mañana. Y yo sé que usted ya es millonario. Vengo y yo registro el logo que usted tiene. Usted fue millonario ayer. Yo registré el logo hoy. Eso significa que el logo me pertenece y que todas las ganancias que usted ha generado las hizo con mi nombre. Y por lo tanto me pertenece a mí. Y son las demandas que usted se debe evitar. El salvadoreño no tiene la costumbre, permítanme para verlos a todos. El salvadoreño no tiene la costumbre de legalizar las cosas. Pero en este caso yo siempre voy a recomendar todo lo que usted vaya creando. Por favor, llévelo a registrar. Si tiene un precio para el final, el precio es bastante simbólico. Lo que se va a pagar simbólico con todo lo que se puede obtener al final. Así es que como recomendación, Gustavo, cualquier cosa que ustedes creen, vayan y regístrenla. Hagan la patente de ustedes. Sí, este, bueno, fíjense que, bueno, como ejemplo de eso, ¿verdad? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Hay veces que las personas como que tienen, digamos, eligen un nombre, pero cuando uno busca ese nombre, aparecen como 10.000 páginas con el mismo nombre, solo que con espacio, con mayúsculas o cosas así, ¿verdad? Hay que tener, yo creo que en cuenta eso, ¿verdad? Que es ser como, no originales, sino que por lo menos buscar y ver qué nombres sí están y qué nombres no están. Y yo, por ejemplo, tengo en mi dominio que ya está registrado. Tuve que ponerle unas palabras, pero como tengo todas las redes sociales con ese nombre, se me hace difícil cambiarlo ahorita, ¿verdad? Pero ya cuando quise adquirir el dominio, ya está registrado. Pero cuando yo lo busqué, no está como en uso, porque si no, lo hubiera encontrado en la página, ¿verdad? www.minombre.com, ¿verdad? Y hacer eso de buscar un nombre que se distinga y que, bueno, pueda ser fácil de encontrar, digámoslo así, digo yo. Sí, debe ser un nombre fácil de recordar, que tenga impacto, pero que no sea ni igual ni el mismo de otro. Ejemplo, hay dos universidades en El Salvador que tuvieron un pleito por el nombre UPEX. Ahí se los dejo como tarea, búsquenlo. UPEX. Son dos universidades en el país que las dos querían utilizar. Ya después www.upes.edu.esb. Y, obviamente, una de ellas ganó. A tal grado que ella sigue utilizando el nombre UPEX, mientras que la otra tuvo que cambiar su nombre. Cecil, gracias. Gracias. ¿Quién había levantado la mano? Marta, había levantado la mano. Y después, Francisco. Sí, buenas noches. No, sí, lo más correcto es registrar, así como usted dice, Miguel, lo que es el logo, la marca, todo, ¿verdad? Porque así en el Ministerio de Hacienda, como usted dice, más ahora como alcanza, ¿verdad? De que todo tiene que ser legalizado. Entonces, lo más correcto es eso. De igual manera, pues, un sitio web, hay que ver este hosting, el dominio, y de igual manera el diseño del sitio web, cómo lo necesitan, qué es lo que va a vender, y todo. Bueno, porque nosotros hacemos un sitio web, igual nosotros vemos cada uno de eso. Pero a la misma vez, igual como usted dice, hay que registrar, digamos, en CNR, si es una empresa, o lo que es también en diferentes áreas, ¿verdad? Que hay que registrar, digamos, el logo, la marca, todo eso, y es muy necesario, la verdad. Excelente, gracias, Marta. Ya tenemos quien nos puede crear los logos, ya se fijaron, y la, perdón, las empresas, dentro de las páginas web. Gracias, Marta. Francisco. Gracias, profe. Disculpe, creo que un poquito con el tema que han estado tocando los compañeros, de la parte de registrar el negocio como tal, pero en el caso de que es un emprendimiento, siempre aplica esa misma regla. Le consulto, porque usted sabe que a veces los emprendimientos, pues, tienen altos y bajos, y así como surgen, de repente también pueden desaparecer. Entonces, no sé si lo mismo que se ha estado mencionando, de la parte legal, entra para este rubro de emprendimiento, digamos. Sí, me voy a salir un poquito del tema, pero sí aplica, Francisco, por una razón, aunque hay un vacío de ley, hago la aclaración, y basado en los vacíos de ley, yo le pudiera decir, puede operar un año, y hasta el año hacer todo el registro, pero eso es un vacío de ley. Fíjense. Y hay una cosa que se llama evasión, y otra cosa que se llama ilusión. Y la ilusión es un problema, porque eso se va con los vacíos de ley. El problema está que también la ley dice que ninguna persona puede pasar por inocente, por ignorancia. Y si se descubre que no es ignorancia, sino que se estaba aprovechando del vacío de ley, es un problema. Ahora, como recomendación, yo le diría, hágalo todo. Por ejemplo, hoy usted tiene el emprendimiento, vaya, legalícelo en Hacienda. Y si el emprendimiento está produciendo, pues obviamente vamos, paguemos los impuestos que debemos pagar. Si el emprendimiento no está produciendo, presentemos declaración a cero, declaración a cero, declaración a cero, hasta que el momento decimos, no, pues esto ya no funcionó. No estamos cerrando la empresa, estamos cerrando el rubro de la empresa. O en algún caso, posiblemente se cierre la empresa también. Pero posiblemente, en mi caso, ejemplo, yo cerré el rubro de informática, y electrodomésticos. Pero mi empresa continúa. ¿Cuál es el rubro de ahora? Como consultor empresarial, como facilitador, y otros no declarados anteriormente dentro de. O sea, yo sigo como empresa, con el nombre con el que nací, como empresa. Pero hoy estoy totalmente en un rubro, o en rubros extremadamente opuestos. Entonces, en ese sentido, Hacienda entiende los emprendimientos, y entiende que hoy estábamos con esto, no nos funcionó, nos cambiamos a otro. Y si estamos en regla, automáticamente vamos a Hacienda, y le decimos, permítame cambiar de rubro, permítame hacer esto, permítame hacer lo otro. Y Hacienda va haciendo las transformaciones. Así que, como recomendación, hagámoslo. Pues lo que decía también Marta, hoy está complicado, y no nos podemos meter en líos. Y Dalia. Espero haberle respondido. Así rapidito por el tiempo, solo quiero decirles algo. Yo, este, también trabajo con un Zafor, el problema es de que ellos me mandaron a hacer mi, o sea, yo hice todo legal en Hacienda, como usted dice, pero con eso de la pandemia, el negocio ya no funcionó. Y con lo de la pandemia, no se, no se, no presenté las, las, las declaraciones a cero. Resulta que cuando me pagaron, fui a trabajar después de la pandemia, unos cursos, y cuando me pagaron, estaba vencido. Total que no recibí nada, porque pagué, pagué, no, bueno, un solo relajo, para qué les cuento, pero hay que tener cuidado con eso. Gracias, y Dalia, por el ejemplo. Algunos nos ha tocado pagar varios centavitos. ¿Verdad, Hidalia? Así, y perdón que nos expresemos emocionalmente, pero, solo los que hemos pagado, esos impuestos, y esas multas, entendemos lo que se siente, y el abogado también, perdón, al contador y al abogado, para que arregle todo eso, desorden, es plata la que se paga. Así es que, bajo la experiencia de Hidalia y de su servidor, háganlo todo legal, por favor, para que no les pase esto. Bien, rapidito, como dijo Hidalia, marketing estratégico, el marketing estratégico, es un método de análisis y conocimiento del mercado. El objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa, a satisfacer las necesidades de los consumidores, de forma óptima, eficiente, que el resto de competidores. ¿Qué es lo que nos hace completamente diferentes a nosotros? ¿Qué es lo que nos está llevando a que la gente nos esté comprando? ¿Vendemos la misma camisa con la letra C y al final con la letra A? Es la misma, la que están vendiendo todos. Tenemos el mismo precio, con la única diferencia que nosotros le atendimos amablemente. Y amablemente, no al estilo a la quinta, verdad, corazoncito bello, mi amor, mi preciosura, ¿qué va a llevar? Venga, pase adelante, aquí le voy a mostrar. No esencialmente, porque algunos no somos así de melosos, pero sí con la atención de, buenos días, muy buenas tardes, gracias, señorita, gracias, caballero, por la oportunidad de servirle, la, 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 y eso es parte de la estrategia que estamos utilizando en el marketing y estamos llegando a la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Y esa satisfacción es la que va a provocar que el día de mañana ellos nos compren producto y branding. Branding hace referencia al proceso. De hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y o símbolo o logotipo. Por eso se lo estoy pidiendo de tarea, verdad? Que hagamos este logotipo, este logo que identifican a la marca, incluyendo el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Por ejemplo, en este caso se ha fijado que las instituciones educativas casi siempre tienen tres valores. Algunos ponen ciencia, deporte, y física, química, biología y astronomía. Ejemplo. Y esos son los tres valores principales que ellos tienen como empresa, como institución educativa. ¿Cuáles van a ser los valores que usted le va a agregar a su marca? ¿Cuál va a ser el punto donde usted dice? Ah, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo o vendo esto. ¿Cuál es el valor que tiene este bolígrafo? Entre los valores no sabe fallar. Entre los valores es guerrero. Entre los valores es de un precio accesible. la, 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 Y ya saben de qué marca es, ¿verdad? ¿Cuántas presentaciones sacaron después de esta marca? Hoy hay un punto fino, un punto medio, un punto de colores, y sacaron una diversidad, y a tal grado que se fueron diversificando, que hoy tienen un montón de productos adicionales. Bueno, ¿por qué compramos los otros productos? Porque ya hay un valor de marca establecido, porque ese valor de marca nos hace pensar y nos lleva a decir, este producto es bueno, porque está vendiendo la marca ABC. Nos quedamos por ahí, solamente se los muestro, y el día de mañana vamos a analizar cada uno de ellos, qué significa, por qué están ahí, y por qué tienen hoy el derecho de aparecer, dentro de nuestra clase, y dentro de nuestras presentaciones. ¿Qué hicieron para llegar hasta ahí? Y a tal grado que usted solo vio los logos, y automáticamente dijo es, y los mencionó por nombre y apellido, si es posible. Ana Mancela, y con usted cerramos. ¿A dónde enviamos la tarea del logo? Ah, me la van a presentar el día de mañana a ustedes, me la van a compartir. Ah, ok, perfecto. Mañana en vivo y en directo. Ok, y si por alguna razón no pudieran presentarlo, me lo van a enviar a mi guá. Si usted me dice, Miguel, yo voy a tener problemas para presentarlo, envíenmelo a mi guá en el transcurso del día, y en automático yo lo voy a tener listo ya, para el momento de la clase, y así yo los proyecto, y solamente estoy diciendo, de quién es este logo, de quién es este isólogo, de quién es, y ahí estamos. Bien, dije que cerraba con usted, pero no había visto que tenía un par de minutos todavía, así que si hay otra pregunta, comentario, queja, reclamo, sugerencia, sea bienvenida. De hecho, le tengo una pregunta, es, no es en relación con lo de la clase, pero, con el tema de la asistencia, usted la toma con lo que estamos en las pantallas, o hay otra metodología, le digo esto porque, como le expliqué la otra vez, yo recibo clases de inglés, siempre con inglés corporativo, y hacen un pequeño, o sea, también como dos minutos, como para pasar lista, la verdad, no sé si esa dinámica, no la hace usted, o sí. Fíjese que eso mismo pregunté yo, porque, lo ideal, es que se haga ese comercial, de hecho, yo hice la pregunta, y se lo muestro en este momento, eso es lo que a mí me envía, y cuando yo hice esa pregunta, llegué a este punto, entonces, porque yo estaba acostumbrado aún, yo molestaba, y les decía, bien, vamos al comercial de la noche, y pasábamos asistencia, pero, me dijeron que en este caso, no aplica, sino que de inglés corporativo, como tal, ellos van a estar extrayendo, la asistencia de los videos, así que por eso, es que yo no la paso hoy, por eso es que pedían, que el nombre estuviera completo, y las cámaras, para que ellos, tomaran la gente, que está con cámaras, la asistencia, sí, yo creo que eso, yo creo que eso es buenísimo, porque, igual, eso es una sugerencia, que voy a hacer yo, con las clases de inglés, porque se perdían a veces, minutos valiosos, que valga la redundancia, se perdían, pues, sí, a veces esa forma, nos lo obliga, en otras ocasiones, dependiendo del curso, se puede dar la flexibilidad, como lo han hecho acá, Fernanda, yo me inscribí, en las clases de inglés, pero, a mí no me han llamado, si gusta, póngase en contacto, con quien, a quien escribió, no han comenzado, ah, no han comenzado, dice Claudia, no, no hemos comenzado, todavía, con el inglés, no han comenzado, tal vez nos quedamos ahí, como compañeros también, y cómo hacemos, para acceder a las clases de inglés, escriban, ahí en el grupo, pueden escribir, ahí está Paola, en el grupo, está Luis, creo, y no me recuerdo, quién está más, en el grupo de inglés corporativo, ahí escriban, en el grupo, y digan, necesitamos información, de las clases de inglés, y les prometo, que se van a poner, en contacto con ustedes, Rosa, nos iba a decir algo, no, solamente, es que, me dejó con la mano levantada, pero ya no va a ir, en relación a lo demás, pero ya estamos, sobre el tiempo, y el día de mañana, perdón Rosa, prometo volverlo a hacer, no mentiras, prometo no volverlo a hacer, y por fin, nos enseñó el tiktok, tranquilo, le urge, le urge hacer batalla, es que, ese está aquí, mire, está reservado, porque vamos a hacer algo, por ahí, bueno, eso se los cuento, poco a poco, es un método también, para tenerlo siempre, en mi clase, ya ven, David, hola, sí, fíjese que tuve problemas, y me tuve que desconectar, un momento, me perdí eso, de la tarea del logo, como es, disculpe, van a crear el logo de su empresa, David, si ustedes tienen un emprendimiento, y si no, el logo de la empresa, donde ustedes trabajan, como lo mejorarían, o como lo modificarían, eso sería David, bien, ok, estamos, un gustazo, gracias por todo, nos vemos el día de mañana, adiós mediante, cuídense, yo hiciera una tarea, gracias, gracias a todos, feliz noche, cuídense, buenas noches, feliz noche, Gabriela, un gusto, lo siento Rosa, feliz noche, feliz noche,